Me han preguntado por la nueva ley de alquileres en España y la verdad es que me parece espectacular. Es uno de los mejores proyectos que he visto en los últimos años y a continuación les contaré por qué. Como lo dije al principio, la nueva ley de alquileres de España, que ahora mismo es un proyecto que tiene que entrar a trámite en el Congreso de los Diputados, pero que probablemente será aprobado por las mayorías parlamentarias que ahora mismo tiene el gobierno. Esa ley me parece que es muy buena, me parece que es muy positiva y me parece que es una de las mejores leyes que se hayan podido crear o construir o redactar pensando en las personas que viven en un departamento o en una casa de alquiler. En términos generales o en términos muy sencillos, sobre todo para las personas que no son de España, pero también para la gente que está en España y que la quiere entender, el objetivo principal o el espíritu de esta ley, su objetivo principal es limitar lo que pueda crecer el valor de los alquileres desde el presente y hacia el futuro. Pero sobre todo quiere limitar el crecimiento en el precio de los alquileres en las zonas más tensionadas, que generalmente son el centro de las ciudades. Creo que para nadie es un secreto que muchos de los departamentos y muchos de los sitios habitables, especialmente de las grandes ciudades y especialmente en el centro de las ciudades, muchos de estos sitios sus dueños no los utilizan para alquilarlos por largas temporadas a familias o a personas que necesitan vivir allí, sino que generalmente por el tema de una mayor rentabilidad, los dueños de las casas y los departamentos que están ubicados en centros con tensiones en los precios, los alquilan en el formato Airbnb. Yo tengo propiedades inmobiliarias y, por ejemplo, en un pueblo que no voy a decir cuál es, si yo tengo un departamento por un valor aproximado de 70 mil o 80 mil euros, un alquiler de larga duración puede ser más o menos entre 500 y 550 euros, dependiendo de la zona, dependiendo de la ubicación y de las calidades del departamento, pero este sería más o menos el precio de alquiler que yo tendría por mi activo inmobiliario. Pero si este mismo departamento yo lo utilizo para alquiler a través de Airbnb o otro tipo de formatos, fácilmente le podría sacar 500 euros semanales. Entonces la diferencia es muchísima porque este nuevo valor lo podría obtener desde finales de mayo hasta finales de septiembre o incluso principios de octubre, por lo cual la rentabilidad se dispara. Claro, como España es un país tan turístico, en temporada alta siempre tienes tus departamentos ocupados y únicamente se utiliza un alquiler de larga duración, pero solo entre octubre y abril del año siguiente, cuando ya la temporada no es alta y con el objetivo de no tenerlo vacío. Pero el hecho es que como la principal ocupación de estos sitios en temporada alta es para turistas, es para el formato Airbnb, lógicamente las personas que necesitan vivir allí, pues no tienen dónde vivir o se tienen que ir a las afueras, o si quieren acceder a un sitio de estos, pues tienen que pagar alquileres más altos. Sobre todo ahora que la inflación se ha disparado, pues lógicamente también los alquileres han tenido presiones alcistas. Como lo dije al principio, es una muy buena ley para las personas que están buscando sitios para alquilar, porque limita, pone un tope al precio de los alquileres, especialmente en zonas de mayor tensión, que generalmente es el centro de las ciudades, especialmente las más turísticas, aunque toda España es como un parque de atracciones, toda España es muy turística porque es un país bellísimo. Pero en el sector inmobiliario existen las dos caras de la misma moneda. En temas de alquileres están los que demandan un sitio para alquilar, y están los dueños de los inmuebles que proporcionan esos sitios para alquilar. Pensemos ahora en los dueños de los inmuebles. Una persona tiene sus ahorros, trabaja toda la vida, acumula un dinero, se compra un piso, sigue trabajando, puede ser que después se compre otro piso, sigue trabajando, después se compra otro piso, y probablemente este ahorro, el ahorro recordemos que es sacrificar consumo presente, con el fin de generar mayores ingresos en el futuro. Es decir, las personas que ahorran sacrifican hoy, no ir de vacaciones, no darse caprichos, no darse más gustos, sino que ahorran para comprar un activo. Muchas de estas personas que compran pisos o casas para alquilar, pues lo hacen pensando en tener una mejor jubilación, una jubilación más tranquila. Pero lógicamente ellos, para ellos eso es un activo generador de ingresos. Lo que hace cualquier ser humano, pues con dos dedos de frente, es intentar generar la mayor cantidad de rentas sobre ese activo. Si yo compro un piso, pues si yo puedo pasar de ganarme el 5%, al 10%, o al 15%, o al 20% en rentabilidad, pues yo lo intentaría hacer. Porque al final de cuentas, cuando tú inviertes en cualquier activo, y podemos hablar de activos inmobiliarios, podemos hablar de la bolsa, podemos hablar de cualquier negocio o de cualquier inversión, todos tienen riesgos. Por ejemplo, yo puedo comprar un piso y ocurrir un terremoto y ya se acabó mi piso, o hay una inundación, o hay una azonada y el edificio se incendia. Todas las inversiones tienen riesgos. Entonces, como propietario de cualquier activo, en este caso activos inmobiliarios, uno lo que intenta es generar la mayor cantidad de rentabilidad posible sobre ese activo, con el fin de recuperar la inversión en el menor tiempo posible. Y si no pasa nada, pues esa recuperación de la inversión, a eso se le denomina acumulación de capital. Y con ese nuevo capital, yo lo que hago es comprar otro piso, después entro en un nuevo proceso de acumulación de capital, con eso me compro otro piso y entro en un nuevo proceso de acumulación de capital. Y eso es lo que hacen muchísimas personas. Entonces, aquí, cuando un inversionista, cuando un tenedor de pisos, cuando alguien que es dueño de activos inmobiliarios, pero esto es así para cualquier tipo de negocio o de inversión, cuando alguien hace algo persiguiendo una mayor rentabilidad y tiene éxito en el sentido de acumular capital, observar que en el proceso está beneficiando a la sociedad o a la comunidad. ¿Por qué? Porque está generando el capital para comprar otro piso y proporcionar un nuevo espacio de alquiler. Acumula capital y tiene otro piso y proporciona un nuevo espacio de alquiler. Uno lo que entiende es que al final de cuentas, los precios y a través de los precios, las rentabilidades ofrecen señales al mercado para invertir en determinados activos. Porque al final de cuentas, así sea de manera consciente o de forma inconsciente, lo que hacen los inversionistas, lo que hace cualquier ser humano más o menos racional, es comparar riesgo-beneficio, riesgo-recompensa. Estoy asumiendo un determinado nivel de riesgo realizando una inversión, entonces más o menos busco una rentabilidad que me compense ese riesgo. Pero en términos generales, uno lo que busca es una rentabilidad que sea superior al riesgo para que me merezca la pena. En este sentido, los tenedores de pisos, los inversionistas inmobiliarios, las personas que acumulan capital, que ahorran, que se rompen el lomo trabajando y ahorran para comprar un piso, después otro piso, estas personas que han tenido la disciplina para ahorrar y que merecen nuestro aplauso, esas personas entienden que alquilar un piso tiene riesgos. Si tú le alquilas a la persona equivocada, te lo puede destruir. Si tienes perritos, los perritos se pueden poner a jugar con el sofá. Si tienen hijos, los hijos se pueden poner a jugar, a rayar las paredes. Se pueden poner a cocinar y explotar la cocina. Se puede estallar la tubería. Hay un montón de historias. En términos de inversión inmobiliaria, inmobiliaria se le denominan derramas. Todos los que tenemos activos inmobiliarios, yo creo que todos, hemos recibido llamadas a medianoche, los fines de semana, diciéndonos, pues mira, se dañó la lavadora, se dañó el lavavajillas, se rompió la tubería. Un montón de historias. Haces uso del seguro para que haga las reparaciones o llamas a tus manitas de confianza para que vayan, mire qué fue lo que ocurrió. Pero claro, todo esto, poniendo la factura por delante, todo esto son derramas. Todas estas derramas potenciales son riesgos potenciales. Y todos los que tenemos activos inmobiliarios sabemos que estas cosas ocurren y que son normales. Y que la única forma de recuperar no solamente la inversión, sino las pérdidas potenciales, ya sea por accidentes o por personas que son irresponsables o por lo que sea, o incluso aquí en España si una persona dice, pues bueno, ya no voy a pagar, sino que lo voy a ocupar porque quiero y haga lo que quiera. Entonces todos estos riesgos potenciales, además de la inversión inicial, se intentan recuperar vía inversión. Uno de los que se da cuenta es que los precios y las rentabilidades sirven como señales de precios. ¿Para qué? Para que al momento de tú analizar la balanza entre riesgo-recompensa, entender más o menos dónde invertir o dónde poner tu dinero. No el dinero porque seamos el príncipe de Asturias si lo hayamos heredado o porque seamos los príncipes de Mónaco, sino el dinero ahorrado y que es producto de nuestro esfuerzo. ¿Esfuerzo qué es? Que muchos de nosotros, me incluyo, nos rompemos el lomo trabajando mientras otros se rompen los pies bailando. Y el producto de nuestro esfuerzo o parte de él lo ahorramos y a continuación lo invertimos en aquello que va de acuerdo con nuestras preferencias o con nuestra experiencia o con nuestros conocimientos. Entonces, ese dinero que es producto de nuestro esfuerzo que lo ahorramos por lo cual significa un sacrificio en términos de consumo, ese dinero intentamos invertirlo o utilizarlo en aquellos negocios o en aquellos activos que nos ofrecen una mejor relación riesgo-recompensa. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si, por ejemplo, yo tengo un dinero para ahorrar o tengo un dinero ahorrado de lo que quiero invertir en la compra de un departamento o de una casa para alquilar y entonces ahora el gobierno impone un tope a los alquileres. Por lo cual, la rentabilidad esperada de este activo no va a tender a subir sino que incluso va a tender a reducirse porque lo que dice la nueva norma es que el alquiler en todo caso nunca podrá subir más allá de la inflación. Tendrá que ser menor que la inflación y entonces, tal como ocurre ahora que la inflación es del 6%, pero el tope ahora mismo es del 2% y se sube al 3%, las rentabilidades futuras, el crecimiento de ese rendimiento futuro tendrá que ser menor al incremento de los precios, menor que la inflación. Entonces, no recuperamos ni siquiera la pérdida de capacidad de poder adquisitivo por la inflación y a su vez tampoco cubre los riesgos implícitos de una inversión inmobiliaria. Todos los que invertimos no solamente en inmuebles sino también en bolsa entendemos que el precio de los activos es el valor presente de los flujos de caja futuros. Por lo tanto, si estos flujos de caja futuros que en este caso son los flujos por alquileres, si estos flujos de caja futuros tienden a reducirse porque ni siquiera sirven para cubrir la inflación y ni siquiera sirven para superar los niveles de riesgo que probablemente estamos asumiendo, si esos flujos de caja futuros tienden a reducirse, entonces el valor presente de los activos tienden a reducirse. Si a esto le sumamos un entorno macroeconómico en el cual la inflación está en los niveles más altos de los últimos 20 o 30 años y por lo cual los tipos de interés de referencia de los bancos centrales han subido y esta subida de los tipos de interés probablemente provocarán una recesión, pero además de la recesión, la subida en los tipos de interés provoca, en el caso de Europa, la subida o la disparada del Euribor que es lo que estamos mostrando ahora mismo, por lo cual la subida en el Euribor implica dos cuestiones, una subida en el valor de la cuota mensual de las hipotecas, sobre todo las hipotecas que son a tasa variable y por supuesto implica una subida en la tasa de interés aplicadas a las nuevas hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que quieren comprarse un nuevo piso, una nueva casa para alquilar tienen menos incentivos para adquirir la hipoteca porque la tasa de interés es más alta. Si a eso le añadimos que la rentabilidad esperada será menor y la tendencia será bajista pero es que además las nuevas leyes cada vez te apretarán más y cada vez podrás ganar menos por los activos entonces se reduce todavía más el incentivo para asumir el riesgo de tomar una hipoteca para comprar un inmueble y alquilar porque ya no solamente se trataría del riesgo de comprar un inmueble se trataría del riesgo legal porque las leyes ahora protegerán más al inquilino que al dueño del inmueble que es el que está arriesgando su patrimonio los incentivos están allí las señales de precios están allí ¿qué es lo que va a ocurrir con esta combinación de factores? Primero muchas personas que por ejemplo se planteaban comprar pisos para alquilar como una manera de construir patrimonio de cara a la jubilación o de cara a tener cierto nivel de libertad financiera se lo pensarán dos veces o incluso desistirán porque uno lo que hace es comparar una inversión con otro tipo de inversión si el riesgo está aquí y la rentabilidad está aquí entonces buscaremos alternativas de inversión donde la rentabilidad esté aquí y el riesgo esté aquí segundo las personas que ya tienen pisos y que quieren comprar más pisos ya sea con ahorros o con nuevas hipotecas también se lo pensarán dos veces sobre todo porque ahora los grandes tenedores según lo determina la nueva ley de alquileres son aquellas personas con cinco pisos se equipara al que tiene cinco pisitos con el que tiene quinientos mil pisos se lo pensarán dos veces porque al ser considerado un gran tenedor de entrada ya te aplica toda la normativa de la nueva ley a través de la cual tú mantienes los riesgos como inversionista y eso es normal pero al mismo tiempo a través de un decreto redactado por políticos sentados en una poltrona que no están arriesgando nada a través de ese decreto artificialmente se te reduce el potencial rendimiento de tu activo uno lo que tiene que entender o de lo que hay que hacer con ciencia es de lo siguiente las personas no invierten pensando en la familia del otro uno invierte pensando en la familia propia pero es que en el proceso al asignar capital al asignar el fruto de nuestro esfuerzo cuando asigno el capital buscando mi beneficio en el fondo estoy beneficiando a otras personas estoy beneficiando a la sociedad pero cuando se retiran los incentivos desde el punto de vista de la inversión porque legalmente suben los riesgos al tener una mayor protección legal los inquilinos que el propietario cuando suben los riesgos pero es que además por la fuerza de la ley se te reduce el rendimiento potencial pues muchos directamente reasignarán su capital en otros tipos de activos como podría ser la bolsa o la renta fija o lo que sea ¿cuál es el resultado de todo esto? que el dinero destinado a la inversión inmobiliaria se reducirá drásticamente por lo tanto se reducirán la cantidad de ofertas de pisos o de inmuebles para alquilar esto lleva a dos consecuencias que son muy previsibles la primera de ellas que los pisos que queden disponibles para alquilar sus propietarios van a aumentar los requisitos para que cualquiera de nosotros lo podamos alquilar pensemos en el inmigrante ¿quién le va a alquilar a inmigrantes? pensemos en una persona pobre ¿quién le va a alquilar a una persona pobre? pensemos en las personas más vulnerables ¿quién les va a alquilar? si los riesgos legales aumentan empezando por el riesgo de ocupación entonces te suben los requisitos por lo cual muchas personas directamente no pueden acceder a un inmueble para poder alquilarlo y también previsiblemente si aumentará el precio del alquiler antes de que entre en vigencia la nueva ley uno tiene que usar la lógica y entender que los políticos toman esta serie de medidas pensando en los votos no pensando en los votantes y al final de cuentas este tipo de medidas que uno puede catalogar como populistas porque son altisonantes y uno dice esto suena bien esto está bien esto es justo pero claro cuando las haces generalmente tú sabes el perjuicio que vas a provocar pero no te importa porque estás haciendo cálculo político estás pensando en las próximas elecciones y después de las elecciones pues ya veremos pero en ese momento ya el daño estará hecho los más perjudicados las personas pobres la gente rica ¿qué hace? reasignar el capital en otro sitio que me ofrezca una rentabilidad superior al riesgo aumentará el precio de los alquileres se reducirá drásticamente la cantidad de pisos y de casas en oferta para ser alquilados y subirá drásticamente también el precio de los alquileres los precios existen como una señal para el mercado para asignar el capital lo que tiene que hacer el estado es permitir que hayan condiciones para una mayor inversión en un sector de la economía donde se entiende que no existe toda la disponibilidad de lugares para vivir que demanda la sociedad si uno por ejemplo reduce los impuestos en la inversión inmobiliaria la inversión inmobiliaria explota si uno observa un gráfico de nuevas construcciones en España uno lo que ve es que desde el estallido de la burbuja el gráfico va así y que prácticamente no hay nuevas construcciones ¿por qué? por el tema de los impuestos por el riesgo legal por el riesgo implícito de alquilar por la menor rentabilidad futura potencial los precios están para ofrecer señales al mercado es como una correa de transmisión ofrecen señales al mercado y el mercado lo que determina es dónde invierto mi capital si uno aumenta la rentabilidad potencial en un sector de la economía por ejemplo reduciendo impuestos y también por ejemplo protegiendo de manera tajante la propiedad privada porque son los propietarios los que asumen el riesgo al invertir y esa es una decisión personal porque uno puede decidir no invertir y al no invertir pues definitivamente no habrá nuevos sitios para vivir entonces este tipo de decisiones se pueden tomar pero claro si el cálculo es político si lo que estás pensando es en votos si lo que quieres es mantener la poltrona si lo que quieres es mantener a todos tus enchufados pues vas a tomar decisiones populistas que aparentemente favorecen al pobre pero que en el fondo lo están empobreciendo más hace poco nosotros incluso publicamos un video en el canal que se denomina como aprovechar la próxima crisis inmobiliaria en España les sugiero revisarlo porque medidas como la que acabo de comentar son la estocada final hasta pronto nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.